¿Alguna vez te has planteado cómo cambiaría tu vida si empezaras a pedalear de forma regular? Pues bien, aunque no podemos predecir lo que ocurrirá en tu vida personal, sí podemos decirte lo que ocurriría con tu cuerpo después de un par de semanas y de un mes. Y te avisamos, te sorprenderás de lo mucho que puedes conseguir pedaleando en serio todos los días durante un mes. Recuerda que al final del vídeo te regalamos un bono extra con un entrenamiento de 30 días para que tu comienzo vaya sobre ruedas. Y nunca mejor dicho, no olvides suscribirte y activar esta campanita. ¿Qué ocurre el primer día? En tu primer día, básicamente, te divertirás pedaleando por la carretera o el bosque y a simple vista no verás ningún beneficio en tu cuerpo, pero no podrás evitar que el cambio dentro de él ya haya comenzado y no hay vuelta atrás. Tu tasa de flujo de oxígeno aumenta de 8 litros en reposo a 100 litros por minuto cuando llegas a tu máximo rendimiento. El flujo de sangre a tu cerebro se dispara y por eso te sientes más despierto. También por este motivo tu inteligencia aumenta. Las hormonas de la felicidad se liberan en tu circulación sanguínea y esto te motiva a seguir pedaleando y, además, bloquea momentáneamente tus dolores musculares. Y si tienes que trabajar inmediatamente después de tu salida, verás que tomarás mejores decisiones y tu eficiencia en el trabajo aumentará. ¿Qué te ocurre uno o dos días después? Aunque sientas que tu cuerpo está un poco rígido y notes dolores musculares, te sentirás más seguro y con mayor autoestima al tiempo que tu presión arterial se normalizará. ¿Puede que te duela ahí debajo? Mejor dicho, con toda probabilidad te dolerá ahí abajo. Sin embargo, es el precio que tienes que pagar al principio. Pronto verás que tu cuerpo se adapta rápidamente a esta nueva actividad y ya no sentirás dolor en tus partes nobles. Después de dos o tres días de descanso, verás que podrás retomar tu entrenamiento con muchas más ganas y que tu cerebro comenzará a liberar más endorfinas y te sentirás feliz y positivo. ¿Qué le ocurre a tu cuerpo unas semanas después de haber comenzado? Después de dos semanas de ciclismo, aumentan las mitocondrias en tu cuerpo. Las mitocondrias son los centros de energía de las células que ayudan a producir energía de forma más eficiente. El estado general de tus células mejorará a medida que tu entrenamiento las haga más eficientes y más saludables. Y aún hay más beneficios después de dos semanas de ciclismo. Tu capacidad pulmonar aumentará lentamente, lo que significa que ya no te asfixiarás cuando te esfuerces demasiado y tu corazón y tus vasos sanguíneos también funcionarán mejor. Tu sistema inmunológico se fortalecerá y ya no serás tan susceptible a contraer virus. Y además tu cuerpo podrá regular mejor los niveles de azúcar en sangre y almacenará menos grasa. También te sorprenderá comprobar que tu cuerpo comenzará a digerir proteínas y carbohidratos cuatro veces más rápido, lo que te hará perder peso rápidamente. ¿Qué ocurre después de un mes de entrenamiento? Después de cuatro semanas pedaleando de forma regular, tu fuerza y estado físico comenzarán a mejorar significativamente. Ahora verás que por arte de magia puedes pedalear con mayor intensidad y sin tanto dolor. Cuando subes una colina ya no te adelanta tanta gente y tampoco te tienen que esperar en la cima. Esas endorfinas que fluyen en gran cantidad en tu cerebro harán que tu vida personal y laboral se vuelva más fácil. Ya no solo subes las escaleras sin dificultad y duermes mejor, sino que sientes que no hay obstáculos en tu vida. Y si los hay, ya no son un problema para ti. Déjanos tu opinión sobre el vídeo aquí debajo y no dejes de suscribirte a este canal para que estés siempre informado. Y queremos darte una gran noticia. Si llegamos a los 4.000 likes en este vídeo, haremos una segunda parte con un plan de entrenamiento más avanzado para principiantes. Descargable, por supuesto. Por cierto, también puedes ayudar a este canal si lo deseas poniéndote esta estupenda camiseta exclusiva de Sola en Bici con la frase LO LLEVO EN EL ADN. Si la quieres, solo tienes que hacer clic en un enlace debajo del vídeo. ¡Muy buenas rutas! ¡Muy buenas rutas!